Let's go! Los videojuegos son una forma de entretenimiento cada vez más popular. Hay ciertos juegos que han trascendido, pero luego hay algunos títulos que no son solamente reconocidos por 3.000 millones de jugadores, sino que han encajado en la cultura popular de una forma tan asombrosa que después de años se han convertido en legendarios. Y en este especial de Vandal vamos a repasar los 20 videojuegos más famosos de la historia. Esos títulos que jamás se perderán en el tiempo, pase lo que pase. Sed bienvenidos. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Empezamos con Pong, a la altura del Come Cocos, los marcianitos y a nivel 1&1 de Super Mario Bros. Una imagen de Pong basta para que cualquiera sepa de qué juego se trata y también para identificar cómo se juega. El título que Nolan Bosner plagió tras una visita a las oficinas de Magnavox fue el que dio inicio a la industria del videojuego. Primero introduciendo la recreativa de Ateria en los billares de medio mundo. Y después, con numerosas versiones de una máquina que permitía jugar en cualquier televisor, comenzando la revolución. Sí, Space Invaders. El juego de disparos de Taito se convirtió en el primer gran éxito del videojuego. Más de 40 años después, los sprites de los alienígenas de Space Invaders siguen usándose para representar el videojuego en su conjunto. Aunque ha tenido menos suerte para reinventarse que el otro icono de su época, Pac-Man, todos reconocen el videojuego con una simple captura de pantalla. Y muchos recuerdan lo increíblemente divertido que es, gracias a unas mecánicas muy sencillas pero inteligentes. Y ojo al que viene ahora. Sí, sí, es Pac-Man. Quizás si preguntamos por la calle a gente de edades variadas sobre qué es Pac-Man, algunos no sepan respondernos. Pero si cuestionamos si conocen el Come Cocos, probablemente todos digan que sí. El juego de Nanko fue un éxito en todo el mundo que perduró mucho tiempo gracias a su adictiva y accesible jugabilidad. Su potencial para atraer a públicos de todas las edades y géneros. Y por ser el primer videojuego con un personaje reconocible. Las máquinas recreativas trascendieron de los salones arcade. Tetris. Si bien es cierto que el juego de Alexei Pasidnov data de mediados de los 80, cuando se exportó a los ordenadores de la época, el boom de Tetris se produjo a partir de 1989. Ese año Nintendo lanzó su Game Boy, un año después en España. Una máquina portátil robusta y con una autonomía longeva que llegó acompañada de un cartucho de Tetris. El videojuego se convirtió inmediatamente en un éxito del que el creador ruso tardó mucho en recibir reconocimiento. Y Nintendo no sería la compañía que es hoy sin haber hecho este inteligente tándem. Super Mario Bros. El fontanero de Nintendo probablemente sea el personaje humano más reconocible del videojuego. Es también una de las sagas que mejor ha sabido reinventarse a lo largo de los años. Un nuevo juego de plataformas de Mario sigue siendo un acontecimiento en 2022, del mismo modo que lo era en los años 90. Todo va más allá de que entrega tras entrega proponga un reto divertido, un control estupendo y un apartado artístico siempre atractivo y reconocible. El título que ascendió al Olimpo por ser el más agradable para todos los públicos. SEGA necesitaba un personaje, una mascota, un icono capaz de competir con Mario. Y la respuesta fue Sonic the Hedgehog. Un erizo veloz con un diseño cool que avanza como el rayo por fases llenas de loopings y colores estridentes. Durante más de una década los títulos de Sonic Team rivalizaban con los de juego de plataformas de Nintendo. Hoy día Sonic es mucho más que un personaje de videojuego, protagonista de series, películas y mucho merchandising, a pesar de ser uno de los videojuegos que haya quedado en un escalón secundario. Esta intro es épica, Street Fighter 2. Y es que la influencia de Capcom es indudable. Prácticamente inventó los juegos de lucha uno contra uno, sin él no se hablaría hoy de fighting games. Pero más allá de su importancia para el medio, el título caló en la cultura popular. Los salones recreativos se llenaban de chavales y no tan chavales haciendo cola frente al mueble. Personajes como Ryu y Ken se convirtieron en iconos del videojuego en su tiempo. Comenzaron las luchas entre franquicias de consolas. Puede que Street Fighter ya no sea un fenómeno como entonces, pero mantiene su gran reputación. Es el momento de Super Mario Kart. Nintendo no inventó el concepto de party game, pero sí es responsable de su popularización con Super Mario Kart 1 y con entregas sucesivas para todas sus consolas de sobremesa y portátiles. Títulos que acaban siempre siendo los juegos más vendidos de cada máquina. La saga de conducción arcade triunfa por ser muy accesible. Interesante una partida entre novatos y expertos. Un triunfo por cierto que ha llevado a identificar a Mario tanto con los juegos de karts como con las plataformas. Muchos han intentado copiar con más o menos éxito. FIFA y Pro Evolution Soccer. Los aglutinamos en el mismo punto ya que ambas series son importantísimas para la cultura del videojuego. La de Electronic Arts dominando en el último lustro y la de Konami que ha tenido numerosos cambios de nombre desde la primera Playstation en adelante. Pero lo que nos importa aquí no es cuál es mejor o peor, sino la influencia de los videojuegos de fútbol en general en la cultura popular. Y es que para muchos jugar a la Play es sinónimo de jugar a un simulador de fútbol. Y eso es así. Y es que se han convertido en muchas habitaciones y salones en el juego competitivo predilecto. Es el turno de Pokémon. El gran fenómeno tardó en llegar después de su salida en Japón. Donde el título de Game Boy no tardó en volar de las estanterías con sus primeras ediciones Pokémon Rojo y Verde. Coleccionismo, combates estratégicos e intercambio de criaturas llenaron los patios de los recreos. Y las sucesivas temporadas de la serie ponían en la pantalla lo que imaginábamos viendo los sprites de los videojuegos. Y no tardaron en llegar juguetes, películas, cómics, cartas, tazos... Pokémon sigue siendo un fenómeno. Aunque a lo largo de sus 25 años haya tenido peores y mejores momentos. Pero es pura cultura popular. ¡Qué gran música! Tom Rider Core Design lanzó en 1996 una aventura de puzles, exploración y acción inspirada en las populares películas de Indiana Jones. Lo que se convirtió en un fenómeno no fue la manera del estudio de abordar el género. Sino su protagonista, Lara Croft. La cazate solo se convirtió en un icono del videojuego. La saga ya no tiene la pegada que consiguió a finales de los 90 y principios de los 2000. Las pelis de Jolie ayudaron, claro. ¿Y os acordáis de este fan moment en compañeros? ¿Cómo me llamas? I'm Croft. Lara Croft. Es el turno de la saga Grand Theft Auto. Ha estado muchas veces en los titulares de la prensa generalista. A veces por denuncias ante su extrema violencia. En otras ocasiones en artículos que destacan sus ventas como el producto de entretenimiento más rentable de la historia. Aunque la serie comenzó en el 97 con juegos bidimensionales. La revolución no llegó hasta 2001 con Grand Theft Auto 3. Y se consolidó con Vice City, un año después. Su triunfo no vino dado por su sátira al estilo de vida estadounidense. Tampoco por sus historias basadas en las pelis de mafiosos. Sino por su libertad absoluta para hacer el caos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Vamos con Los Sims. Maxis y Wheelwright crearon un fenómeno. Un gran atractivo que acompañaba la era televisiva del reality. Crear el hogar de sus sueños. Encontrarle la pareja de sus sueños. Formar la familia de sus sueños. Sueños en los que el jugador se reflejaba continuamente. Claro, con más de 200 millones de unidades vendidas a fecha de 2017. Está claro que el título de Electronic Arts se convirtió en un lucrativo fenómeno. Cada expansión con nuevas características y cada entrega más guay todavía. El primer Call of Duty se fijó en enemigo a las puertas. Y desde hace, Lustros es el juego más vendido año tras año. Sin embargo, su popularidad de influencia no vino con su primera entrega. Ni con la segunda, ni con la tercera. Comenzó con Call of Duty 4 Modern Warfare en 2007. Y los motivos de su éxito son muchos. Una campaña abismal bélica. Shooter en primera persona que luego se añadiría al online. En las últimas entregas presenta síntomas de cansancio y ha dejado de ser ese referente de la cultura del videojuego. Pero no tiene pinta de que vaya a ir lejos. Así que... World of Warcraft. Blizzard rompió cualquier barrera en 2004. El gran juego de rol multijugador masivo en línea. Con un apartado audiovisual animado, con variadas actividades sociales y con una potente campaña de marketing que implicó a caras tan dispares como Willy Toledo y Ozzy Osbourne. Fue una revolución para la gente en general. En las oficinas se organizaban raids. En los institutos al grupo de los nerds se sumaban personas que nunca antes habrías pensado que fueran a jugar un videojuego con orcos y elfos. Tu padre te preguntaba qué era eso de un MMO. Dinamitó el concepto establecido de juego social. Y lo llevó más allá. Sin Wii Sports, esa cifra de 3.000 millones de jugadores con la que arrancamos el video sería mucho menor. El party game deportivo de Nintendo es uno de los juegos más vendidos de la historia. Aunque esa afirmación tiene truco. En Europa y en Estados Unidos el juego se incluyó con la consola. Probablemente esa fue la decisión más inteligente de Nintendo desde los tiempos de la Game Boy y Tetris. Era divertido y accesible para cualquier persona. Para jugar al tenis o a los bolos tan solo había que mover el brazo. Sin duda horas y horas de entretenimiento. Aunque bueno, este League of Legends. Riot Games, todavía un estudio pequeñito, miraron a China para idear el juego. Allí había juegos gratuitos y de calidad mantenidos por las compras de atuendos para los personajes y otros elementos cosméticos. Ese título MOBA para PC llegó para quedarse. LOL es uno de los juegos más populares del planeta y también el título en el que todos piensan cuando le hablan de los eSports. Es decir, estamos hablando ante un referente. Su historia es la confirmación de que todo es posible. Y vamos ahora con Minecraft. Que comenzó en 2009 como un juego independiente para PC ejecutado en Java. Que se compraba, sin terminar, a través de una página web que inspiraba poca confianza. Una década después es uno de los mayores fenómenos de la historia del videojuego. Un éxito, por cierto, orgánico. La idea de un mundo infinito donde construir lo que queramos, como si se tratara de un Lego con piezas reactivas, está llena de posibilidades. Y sí, Minecraft es jugado por 140 millones de usuarios al mes. Candy Crush. No hace falta buscar en internet cuánta gente juega este título. Basta con mirar las pantallas de los móviles de las personas que van en el metro. O observar de reojo los smartphones de quienes esperan sentados en un banco o en la mesa de un bar. El título de puzles de King K revolucionó para bien o para mal la industria de los juegos para móviles. Desde entonces se asume que cualquier título será gratis con micropagos. Por cierto, en 2017 se había descargado más de 2.700 millones de veces. Algo sencillo y eficaz. Este juego lo tiene todo para que no te falte entretenimiento. Y acabamos con uno de los grandes, Fortnite. La verdad que el cómo naciera da igual. Lo importante es cómo ha evolucionado. Este shooter de Epic Games ahora es mucho más que un juego de disparos. Es un pastiche donde podemos ver a Spider-Man luchando contra el chapulín colorado. El gran título donde hay que ser el último de 100 jugadores que sobreviva. Siempre con nuevas ideas cada temporada. Este juego es el culpable de que el concepto metaverso esté de vuelta. No como algo distópico. Fortnite es el siglo XXI. Y ya forma parte sin duda de esta gran lista. Muchísimas gracias familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Dejad en los comentarios cuál estáis en falta. ¿Cuál es vuestro favorito? Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A jugar.